nuestras bajas cuerpo de guitarra se caracterizan por tener triple capa en el abdomen que le dan mayor control recuerda que tienen realce natural todos nuestros modelos a mitad de muslo y hasta la rodilla moldean y levantan el glúteo no se marca las costuras son totalmente invisibles realza el glúteo de una forma muy linda tienen en la parte de las piernas nuestros modelos sex symbol y zafiro que son a mitad de muslo tienen un encaje siliconado para evitar que la faja se enrolle o se marque puedes usar ropa deportiva ropa formal y atuendos cortos atuendos largos para eso existen todos nuestros modelos con los que puedes lucir tus prendas sin ningún inconveniente i